Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Fatma se siente muy a gusto con su cuerpo. Le enseña a Gilo como anda vestida y se mira muy bonita, después aparece Henry, muestra los músculos que tiene pero Fatima no se queda atrás y también enseña que ella también tiene. Se les mira muy contentos. ¡Veamos! Gracias, ¿cómo estás? Dice Anthony, bien, gracias a Dios, chicos, ¿ustedes cómo se encuentran? Hola, mi amor, dice Carlos. ¡Hola, chicos! Ando toda flaky, ya les voy a mostrar. Ando flaky, chicos, como siempre, sigo en Dilemos. ¡Oh, my God, chicos! Estoy asustada, ¿verdad? ¿Aún no puedo poner el teléfono? Para que ustedes vean los flaky que ando. No, ese me va a caer. Hay que eso me caiga. No, ahí está. Siempre flaky, chicos. Nunca en flaky eso. Buen Dilemos. ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! Chico, ¿cómo tú estás? Cómo has cambiado, ganas tu figurita, Fátima. Obviamente, si te extrañas, tío, sé yo, sé yo, sé mi niña. Igual, echámosle ganas al fútbol ahí, Coralito, echámosle ganas al fútbol. Eres hermosa, flaky, dice Luis. ¡Gracias! Ya me voy a ir a robar la unica humildita de ti. ¡Fátima! ¡Qué figura, Fátima! ¡Obvio! ¿Quieres que la modele? Sí, pues claro, modela, Fátima. Ahora nos estuvimos pesando con la Fátima, gente. Ahora nos estuvimos pesando ahí en una pesa, en una báscula, ¿verdad, Fátima? Sí. Hola, bebé, dice Luis. Hola, Fátima, dice Luis. ¿Cómo estás? Saludos. Casi estamos igual con la Fátima, gente. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Bien, monito. Gracias. Vamos, Luis. Saludos, mi brother Luis. Mary, Sofía. Gracias, Mary. Gracias, gracias. Saludos a las niñas. Ay, me llega Ana, me llega ese ambiente que usted le pone a mí en vivo. Gracias, Anita, gracias. Saludos a las niñas. Hola, Billy, ma. ¿Cómo se encuentra usted, Billy? Yo le digo, Fátima, por favor, Fátima, por favor, le digo. Gracias, gracias. No seas. Saludos a las niñas, niñas, niños. No puedo decir niñas, niños. ¡No, Gilo! Gracias. Yo no estoy leyendo los comentarios, Fátima. Abdomen, dice. Yo le digo, Fátima, por favor, cambia, Fátima, cambia, le digo yo. Pero el beso más lindo del mundo. Oh. Yo sí la consejo, Anita, y ella no haga mis consejos. Saludos a mí, Ana, dice. No, pero Fátima ya cambió. Ya cambié, chicos. Ahora soy más femenina. Miren esta figura. Sí, miren, miren, miren. Buena, Fátima. Saludos, Anita. Gracias, gracias por ponerle ese ambiente. Gracias. ¿Qué pasó? Dice el lago Roda. ¿Qué pasa? Ey, ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo estamos? Aquí estamos con todo. Ahí haciendo una pequeña batalla con Fátima. Es que no hace caso, ¿es cierto, Anita? No hace caso. Yo la consejo y le digo, Fátima, cambiarle. Le digo, cambiá, Fátima, buscate un plaquito. Le digo, no, ella es otra placa, busca. Vamos, gente, son tres rositas, tres rositas de tres personas diferentes. Tres rositas. Y aquí vamos, eso, le ganémosle a esta Fátima. Fátima tiene top winner. Gracias, Maggie. Una rositas más. Gracias. Gracias a ellos, llegó Josué. Llegó Josué, gracias, mi brother. Llegó Josué. No, Josué, pásese para aquí, no se queda ahí. Bienvenido, Josué, bienvenido, mi hermano. Gracias por estar allí. Mi brother, ¿qué te habías hecho? Con una nueva, gente. Dios mío, Amanda. Con una nueva, gente. Gracias, Josué. Gracias, Mary, Sofía. Gracias. Vamos, gente, vamos, gente. Ganemos esta. Quitemos estos dos winners a Fátima. Sí, señor Losa. O sea, el doble. Nah. Eric, saludos, mi brother. Jorge, gracias, mi hermano. Gracias por ese tac-tac. Vamos, gente, con ese tac-tac a esa pantallita. Sí se puede, sí se puede, gente. Pero hueles ríquense. Gracias. Gracias, Henry. Gracias, Guzmán. Gracias, Guzmán. Gracias, Guzmán. ¿Qué ha pasado contigo? No sé, Guzmán. Gracias, Guzmán. Gracias, Guzmán. Gracias, Guzmán. Gracias, mi brother. Gracias, Guzmán. Tenía un momento indicado, mi hermano. Ahí estaba sufriendo yo con la Gladys y luego venía a sufrir con Fátima. Pero bien, ¿qué puede? Vamos a hacer un momento. Vamos por estos dos fines. Gracias, Sofía. Gracias, Guzmán. Me gustó la guitarra. Voy a hacer un amigo. A mi niña le voy a hacer un tofía. ¿Qué me ocurrió? ¿Me toca a mi guitarra? Ah, vaya, voy a hacer un tofía. ¿Cómo estamos, mi brother? Vamos, gente. Si se puede, gente. Un minuto, un minuto, 20 segundos. Un minuto, 20 segundos. Sí se puede, gente. Sí se puede. No nos descuidemos ahí, gente. No nos descuidemos. Cuidado ahí. Nos hacen un snipe. Un minuto queda. Un minuto, gente. Un minuto. Maggie Sánchez. Gracias, Maggie. Gracias, Eric Sánchez. Saludos, Eric. Gracias por el taco, Billy, ma. Maggie me estaba tirando a mí. Ahora se ha pesado para allá. Gracias, Anita. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos, gente. Si se puede. Si se puede. Gracias, Josué. Gracias, Mary. Mary, Sofía. Yo olvido. Gracias, gracias. Vamos, gente. Con este tac-tac. Démosle con todo. Yo sé que se puede, gente. 30 segundos. 30 segundos, gente. Cuidado ahí se nos van arriba. Cuidado ahí se nos va arriba la pátima, gente. Ya no van a tirar una. Billy Mann no va a tirar una para ganarle. La Billy Mann está ahí. Cuidado ahí, gente. Cuidado ahí con Billy Mann. Billy Mann siempre la fila de Billy Mann. Ese es hilo. Vamos, gente. Que no nos aflija ahí, Henry. Vamos, gente. Vamos, vamos. Así se puede. Que no nos distraiga, Henry, gente. Si ganamos a la otra, vamos a bailar bachata con la Fátima. Si ganamos a la otra, vamos a bailar bachata con la Fátima. Si ganamos. Los vamos a los prohibidos. Los prohibidos para sacar la Fátima. Si ganamos a la próxima. La Fátima va a bailar, pero tal vez con la Gladio o con otra mujer, gente. Ay, Dios. Un hombre no le gusta, dice. Vamos, gente. Si se pudo. Si se pudo. Gracias, Josué. Gracias. Josué. Gracias, Josué. Magui, Sánchez, Ana. Gracias, gracias, Anita. Lago Rodas. Gracias, gracias, gracias. De verdad. Sí, fue este Lago Rodas. Gracias, Maralito. Mary y Sofía. Gracias, gracias. De verdad. Eso se tuvieron con el TAC-TAC también. Gracias, gracias. Vamos, gente. Vamos a la última. Fátima, esta es la última, Fátima. Vámonos. Quiero descansar, pero quiero dormir, porque mañana me voy a andar temprano. La Fátima baila, pero con Alejandra. Fátima, si bailas con Alejandra, dice. Vale. Con esto. Josué, gracias, mi brother. Vamos, gente. Vamos a hacer la última. Vamos a hacer la última. Mañana me voy a levantar temprano, gente. Temprano, porque... Porque me voy a levantar por ahí a escribir. Escribir. Sí, maldito. En el mismo lugar, porque se anda más abajo el pantalón. Alejandra, te baile, ¿sabes? O con la yoga. Pibes, saludos, pibes. Vamos, gente. Si se puede, gracias, Sofíita. Gracias, Sofí. Gracias, gracias, Sofí. Hey, Josué, mi brother. Te voy a seguir ahí, mi brother. Si no te pide, ahorita te estigo, mi brother. Ahí te estigo, mi brother. Yo, Chua. Ponga así usted adelante, Josué. Gracias, Ana. Saludos salvadoreños, dice Juan Bas. Hey, mi brother, tú eres hondureño, ¿verdad? No entiendo. Saludos, Juancito. Mi brother, se te quiere mucho. ¿Por qué? ¿Por qué está en vivo y no te contesta? Fájima, dice Lago Rodas. Hey, ¿por qué no te contesta ahí, brother? Vamos, gente. Creo que dos rositas, dos rositas, gente. Sí, contesto, Chico. Ok, gracias, mi brother. Por ahí yo te sigo, mi hermano. Ya te sigo por ahí. Dos rositas, dos rositas, dos personas diferentes. Ni siquiera tenés músculo, vos dice. Una más, una más. Ni siquiera tenés músculo, vos dice. Chicos, una rosita más. Y dos personas diferentes. Gracias, Anita, gracias. Vamos, una rosita más. Una más, dos, dice. Tampicas allí. Una ganaste. Gracias, Sofía. Gracias por ese tac-tac. Vamos, gente. Una rosita más. Una rosita más y activamos esos dobles, gente. Gracias, Luis. Gracias. Activémoslo dobles, activémoslo dobles, gente. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. No se logró, gente, no se logró. Yo creo que esta la perrita. Es que se lo es. Yo, 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 yo aquí. Gracias, gracias. Vamos por ese tac-tac. Quedémosle con todo el tac-taca. Voy a más, Sofía, Luis, con el tac-tac. Guapas, que también. Los salvadoreños, dicen mi brother. Guapas, quitamos con todo. Vamos, gente, ganémosle esta Fátima. Sí, se puede, sí, se puede. Vamos, esta es la última, esta es la última, gente. Ganémosla con todo. Yo sé que sí se puede. Ahí está. Vamos, gente, sí se puede, sí se puede, gente. Gracias, Sofía. Gracias, gracias, gracias. Que baile Fátima y Henry. Ah, por eso. Sí, ganamos. Ahí está, vaya, vaya. Ahí está. Ahí está. Conoce a tío Joncho, creo, va. Gracias, Josué. Gracias, mi brother. Mary, Sofía. Gracias, gracias. Vamos, gente. Un minuto, un minuto. Ganemos esta, ganemos esta. Sí se puede, sí se puede, gente. Yo sé que sí se puede, gente. Sí, gracias, Anita, gracias por este apoyo, Anita. Saludos, Johnny. Ah, es de Costa Rica, dice. Oh, Costa Rica. Hey, Johnny Ríos, ¿cómo estamos, pues, mi brother? Mi brother. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas la campanita de notificaciones para que no te pierdas la campanita de 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 no te pierdas la campanita Gracias.